María Teresa Fernández de la Coordinadora Mujeres Rurales afirma que llevan siete años trabajando en sensibilizar a las pequeñas productoras de la violencia hacia la mujer y así evitar los femicidios en Nicaragua. Siete años trabajando en sensibilización, digamos, todo, los derechos, la ley 779, todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y nosotras lo que decimos que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y eso se ha profundizado en el campo. O sea, nosotros podemos decir que podemos ir donde mujeres organizadas, porque hablo de mujeres organizadas, no de toda la comunidad, hay bastante conciencia en ese sentido de vivir en armonía en la familia. Y se mira, pues los maridos, todos trabajan en las parcelas, en las tareas del hogar, entonces hay un avance en 15 cooperativas en León y Chinandega, principalmente donde se dirigen los mayores esfuerzos porque la cooperación también contribuye a esta zona que es donde impacta más el cambio climático y mero corredor seco. Entonces, el trabajo es fuerte, ya son siete años de intenso trabajo de sensibilización. Fernández de igual forma demandó justicia por las más de 50 mujeres que han sido víctimas de femicidio. Hay mucha violencia en el sentido de que muchas mujeres sí se quejan de que los hombres no dan el monto para alimentación de sus hijos e hijas. Esa es una de las principales que se mira a todos lados. Pero, digamos, en el campo, en todo lo que nosotras estamos, no ha habido un femicidio, porque ya nosotras conocemos que fue en 59 y que decimos, como ayer decíamos, no queremos ni una muerta más, nos queremos vivas y ese es el estado, pues no hay justicia, digamos, para las mujeres. Entonces, nosotros, al igual que todas las organizaciones, pedimos justicia para las mujeres que han sido asesinadas por sus maridos, hombres cercanos, pues por los femicidios, ni uno más, decíamos. Noticias 12, Teresa Reyes. Noticias 12, Teresa Reyes.